Los familiares de Ítalo Lenin Esquivel Salinas reclaman justicia por la muerte que sufrió a mano de un sicario. El dirigente vecinal se encontraba junto a tres amigos en una tienda cuando fue abatido a balazos. Han disparado a mi hermano, yo llegué a alcanzar acá en el lazarte y le dije hermanito ¿quién te ha hecho? Y me dijo, no lo he visto aquí en un joven, pero el Cuba sabe, me dijo el Cuba sabe, pero ya hemos ido a peor ese Cuba, dice que no sabe nada él, no se sabe quién ha sido, nada. Ha venido, han estado tomando, y mi hermano es gaseosa, se resta, no se ha tomado cerveza porque él no ha tomado ya cerveza tanto tiempo porque lo ha hecho mal. Pero allá está juntos con sus amigos, ha venido del consejo de hacer unos papeles y le ha encargado, le ha dado la mochila a mi hermano, a mi otro hermano que lo lleve a la casa y él se queda a tomar la gaseosa y han venido y le han disparado. Este hecho ocurrió a pocas cuadras de su casa, en el sector Miguel Grau, en el Porvenir, solo a dos escasas cuadras de la Divincre Este. Los familiares presumen que el móvil se debe a las amenazas que recibía por su labor en apoyo a los vecinos en la formalización de terrenos contra los traficantes. No, nada, sino que él ha estado dirigente de un terreno de Pampas de Aguara y Queque y toditos los de la parte de allá han tenido cólera porque mi hermano ha estado de dirigente sacando papeles, pero por lo legal y me parece que uno de ellos va a mandar a matar a mi hermano. Con lágrimas en los ojos, la familia hizo un llamado a la policía para que investigue el caso y atrapen al asesino. Y no sé, un tal Manuel Cubas, porque mi hermano me dijo, él ha hecho una llamada y han venido, me dijo. ¿Su hermano ha estado con otras personas ahí? Sí, han estado con cuatro más. Dice que mi vecino ha resultado también herido, pero no lo he visto ni he ido a verlo todavía, no sé.